Casi Bueno, ahora sí, lo prometido es deuda Vamos a poner a prueba este río artesanal Miren de bonito que está Vamos a ver qué onda, cómo funciona Vamos a hacer un lanzamiento con la cañita artesanal Ahí Ahí está No Nacho, no estoy tirando cosita al agua No estoy tirando cosita al agua Ahí está, ahí está, mira Mira, mira, mira Mira, mira Toca el agua Mira Qué bonita el agua Toca, toca Toca el agua, toca Está fresquita, hasta se puede el tomate diría yo ¿Sí? Sí Hola queridos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy tengo un videazo para ustedes Tres cosas interesantes de este video Una, la reaparición de un viejo personaje El Nacho La reaparición de este protagonista ¿Cómo están, Nacho? Bien La presentación de un nuevo lugar Que en este caso es Pulares Altas Vamos a conocer este hermoso lugar Por último, que vamos a poner a prueba Algo que encontramos en internet Un río artesanal Que está muy bueno Que vimos en internet Y que lo hicimos para ver si funciona Vamos con este video Que va a estar muy interesante Vamos entonces con esta aventura Ahí está el camarógrafo Te vi, te han pasado un poco acá Por este puente Ahí, ahí es donde te dije Ahí es donde me dijiste ¿Qué hay ahí? Podemos ver Pero no toca Sí Mira Sí hay ahí ¿Qué es eso? Mira Mira cuántos pescados Se los ve claritos Son truchas ¿Cómo se llaman? Truchas Mira qué grandes que son Miren qué bonitos Desde este lugar Mirá Allá ahí están los alevinos Los alevinos son La versión más chiquita De las truchas Un estado de crecimiento El más chiquito ¿Pegó un salto? Sí Hay un montón de truchas ¿No hay nada de ver? Sí, debe a ver Debe ser que son bebé Este es el agua Que hace posible Que las truchas Se críen Es agua clarita Fresquita ¡Qué grande! Es arcoíris Parte del sistema Del agua Ahí están Mirá Ahí está Mirá ¿A dónde? Ahí Bobo No veo ninguno Oh, mirá Esa piñetilla Vamos a investigar un poco Bueno Vamos a investigar La otra vez Ahí más grande Acá es donde se pesca Ahí están Las truchas Ah, esa trucha No la veo Ahí está Allá Ahí, mirá Ahí se mueve Ese es muy grande Esa no vamos a atraparte Digo, ¿no? La verdad que está muy bueno Está lleno de truchas Enormes Seguimos acá investigando Investigando lo que ya encontramos Unos huevos de peces ¿Quieres que cruzamos por este puentecito? Sí Te juro que si nos caemos Chao A ver Cruzá con cuidado A ver No tiene ni uno ¿Te salió el zapato? Sí ¿Te estás divirtiendo, Nacho? Está bueno, ¿no? ¿Ves ese? Ah, ahí saltó una Esa es la cosita Un cubo Por ahí Hay un cardumen Ahí se lo ve Aquí estamos explorando Un poquito más Antes de ir a hacer la pesca ¿No, Nacho? Sí, sí, sí Claro Pero ella quiere ir a pescar Estamos esperando A que salte uno Mira ¿Qué es eso, Nacho? ¡Tudo! Esta es una de las sorpresas que teníamos para ustedes Mostrarle, Nacho ¿De qué se trata? Un reel artesanal Primero vamos a utilizar el otro Para que el Nacho Porque este es complicado Lo voy a usar yo Pero miren lo que es esta belleza Es un reel Que le mandé a hacer un amigo que trabaja con la herrería Y miren de bien logrado que quedó Esta curiosidad La vi en un canal asiático Decidimos ponerla a prueba el día de hoy Primero vamos a hacer una pesca Más que nada Le vamos a enseñar al Nacho Cómo se tira con la caña Y cómo se trae el pescadito Hasta ahora el pescó peces pequeños Pero miren de bonito que es esto Ya lo voy a poner a prueba yo Vamos a proceder a armar la caña Que en una primera instancia El Nacho va a utilizar Y va a sacar su primera trucha De principio Vamos a utilizar este reel Que con el que pesco siempre pejeré Pero bueno Ahora va a tener la función de pescar truchas Esta es la caña que vamos a utilizar Es una caña ligerita De 2 metros 70 Que no tendría que ser súper alcanzada Para esta pesca Se lo voy a armar para el Nacho con este Que este va a ser mucho más fácil para él Acá vamos a practicar un poquito de tiro Vos vas a practicar un poquito de tiro ¿Sí? Primero vamos a practicar un poco con el Nacho El lanzamiento Ahora te voy a enseñar cómo se tira Mira Vení Quiero que veas Primera medida ¿Sí? Presta atención Tiene uno que tenerla ahí Mira Cortita Fíjate Mira Y tiene que corroborar De que no está Que está moviendo ¿Está bien o cierto? Mira Esta es una traba Esta es la traba Se pone el dedito Acá Así Y se quita la traba ¿Sí? Entonces cuando se quita la traba Empieza a correr todo el nylon ¿Sí? O en este caso el multifilamento ¿Ves? Quitamos la traba Mira Así ¿Sí? Y el dedito lo dejo acá ¿Está apretando atención? Entonces yo hago para atrás Y tiro Mira ¿Ves? Ahí Ahí Pau Cae ahí ¿Entendés? Recoge Ahí viene Mira Bueno ¿Cómo se tira? Poner la manito ahí Le quitamos La traba Pero tu manito Ponela Ahí Ahí Eso Y el dedito Y con esto agarrar Este es como un gatillo Suelta Suelta Cuando vos lo sueltas ¿Qué pasa acá? ¿Viste? Sí Entonces haces ahí Cuando llegues para allá Y hagas así Ahí tienes que suelta Suelta el dedo Ahí está Ahí está Saco la traba Y Suelta ¿Viste? Ay no Se grabó Bueno Primero el dedo El dedo Sí Así Así Después le saco la traba Jala para atrás Cuando ya te Suelta Muy bien Mira Y ahora Pongo el dedo ¿Sí? Sí Esto tiene que La traba La traba tiene que estar para atrás La caña del agua así Mira para atrás Y Sí Mira Y tiro ¿Sí? Ahí ves Ahí Pac Ahí está Ven ¿Cómo la vas a recoger la trucha? Vení Cuando la trucha pique Pan para arriba Cuando esté tirando así Ahora ¿Qué tienes que hacer? Para arriba Para arriba la caña Eso es Y manténla ahí Y empieza a tirar Eso es Para arriba la caña Arriba 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 la caña Ahí está Eso es Y Nacho ¿Ya practicamos algo? Más o menos Más o menos Pero bueno Vamos ¿Ya estás listo Nacho para la acción? Sí Sí Podemos hacer una investigación No me ha ido hasta el de atrás Hasta vimos huevos de pez ¿Listo acá la chiquitita? ¿La chiquitita? Chiquitita, chiquitita No nos llegamos a ver Que estaban en dónde ¡Ah! ¡Ah! Mira Nacho Mira cuántas bebés ahí No las veo Son chiquititas Ahí, mirá Parecen piojitos Con lo que pescamos Parece de la ¡Ah! Son un montón de pequeñitas Mirá Son las que nosotros Pero Se miran y no se tocan Se miran y no se tocan ¡Uy! Hermosísimo A ver Que nos van a dar un pedacito de igual ¡Ah! Está listo Como 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 la pescamos a la boca Mirá Fijate ahí están las cañas Fijate como armamos Bien Grandecito Como este tengo también Para que lo aguante Porque debe ser que tiene su boca medio durita Acá nos acaban de dar las carnaditas Que vamos a utilizar Hígado Pedacitos de hígado ¡Uy! El Nacho está como loco Que quiere sacar su trucha Ahí está el Nacho practicando Vamos a utilizar esta bollita Eso es el changuito Ahora vamos a ver dónde nos conviene Mirá ahí están saltando Ahí está nuestro punto de pesca Mirá Bueno Ahí está nuestro gran pescador listo Vamos a pasar por ahí primero La carnadita No puedo hacer esto Vamos con la carnadita Así ven Ahí se va a prender segura Salta ahí Uno Dos ¡Tres! Junto un poquito más de tanza para cañas Ahí está Esperá Ah no Porque estaba sucia Ahí están las truchas Esperá Ahí están Ya se va a acabar Ahí está Un poquito Uy Ay no me digas que se ha caído la comida Jajaja Ahí está Ahí está Aca Gente Ya lo vamos a conseguir Gente Lo siento mucho No conseguimos nada Pero Mi papá está Viendo A ver si por allá están Seguimos Atentos Atentos Ahí están Ahora sí están ahí Sí Tengo cuidado Tranquilo Ay Casi No viene Dejala Dejala Está tranquilo Ahí viene Está tranquilo Está tranquilo En el momento Cuando se una Ahí es Hace un rato picó ¿Viste? Vamos a poner una comida más suculenta Por fin Claro Está muy cortito ¿Cuánto es? Uy Pique ась Pique 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 No Está inicio Tía 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 ¿Y Tía 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 Uy ¡Ayúdala! 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 ¡Wow! ¡Vení! 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 ¡A ver! ¡Vení! ¡Vení! ¡A ver! ¡Vení! ¡Qué bonita! ¡A ver! ¡Que no se escape! ¡Que no se escape! ¡Qué bonita que es! ¿Vos la sacaste? ¡Sí! ¡Ten gente actosa! Voy a soltar cuando ya esté... Cuando ya la caña haya salido... ¡Ahora! ¡Uh! ¡Excelente tío! ¡Excelente! Como era el Pokémon. Queridos amigos. Muy pronto estaremos por llegar a los 2.000 suscriptores. Y todos gracias a ustedes. Así que en manera de agradecimiento se me ocurrió hacerlos participar de ese video especial cuando lleguemos a esa cifra. Así que para que ustedes puedan participar, si se animan, podrían enviarnos un pequeño video presentándose y mandando un saludo a este espacio al siguiente correo que les voy a dejar a continuación. De igual manera les voy a dejar las reglas para poder participar abajo en la descripción. Y también nos ayudaría muchísimo que nos dejen un comentario en este video confirmándonos su participación y compartirlo con otros aficionados de la pesca para que lleguemos pronto a ese objetivo y así podamos largar ese video. Además quiero aprovechar para mandarle un saludo y un abrazo a Mateo y a Segundo Gutián que hicieron lo imposible para contactarse con nosotros. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Espera, esa bollita, esa bollita hace una hora Ahora, esa bollita hace una hora, mira Para, 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 ¡para! ¡Fara! 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 ¡Fara arriba! ¡Fara arriba, eso es! ¡Fara arriba, eso es! ¡Fa arriba! Tranquila, para arriba. ¡Fafela para arriba, para arriba! ¡Fa con la 8! ¡Fa se quedó la patria! ¡Llévala para allá! ¡Llévala para allá! ¡Llávala para allá! ¡¿Sic Dampe de paso?! Se nos ha caído Mirá de linda la trucha de Nacho abuelo Freddy Está buena Mirá Y esta por lo menos trae 300 gramos Un poquito más chiquita que la anterior pero hermosa Bueno, ahora sí Lo prometido es deuda Vamos a poner a prueba este río artesanal Miren de bonito que está Vamos a ver qué onda, cómo funciona Vamos a pasar a calzar el río donde corresponde El único tema es que Yo lo voy a utilizar del otro lado O sea, me resultó más cómodo Yo ya lo probé en el patio Ahí gira Vamos a ver si puede traer una truchita Vamos a utilizar el mismo aparejo sencillo Nomás que hemos puesto Con la diferencia que le vamos a poner Está en la boya un poco más arriba Vamos a encarnar de esta manera Con este pedacito De la parte más durita Y lo vamos a hacer Ahí Ahí seguro que la agarra Para el lanzamiento de esta artesanía Hay que Sacarle un poco de tanza Porque No corre bien Ese es el único tema de esto Y le sacó un poco de tanza Y recién puede hacer lanzamiento Por ahí están Ahí nomás están Ahí está Epa De De Como se dice De cámara Uy Ahí hay una grande A ver una grande No, acá no hay Están ahí Están allá Vamos a traer allá Ahí están Vamos a ver dónde se nide Vamos a hacer un lanzamiento Con la cañita Artesanal Ahí Ahí está No Nacho No estoy tirando cosita al agua No estoy tirando cosita al agua Ahí está Ahí está Mira 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 Funciona ¿Eh? ¿Vos te ha ido? Sí, sí, sí Ahí está Mira Ahora la mamá se cansó un poquito Para arriba Tiene que tener Mira Nacho Mira Ahí arriba La tiene que tener La cañita Tranquila Mira Ahí viene Mira Vamos Sí Vamos a traer Está linda Está Ahí está Está funcionando Mira Funciona La perfección Mira Mira qué lindo Que tira Parece como una boguita Qué linda Una truchita La misma Con vosotros Claro Mira La misma Que yo Que la perfección Mira cómo tira Mira cómo tira Ese Para Espera Espera Ese Mira Cuidado No te va acá Dijito Uh Qué linda Qué linda Con esto No hacemos Tietro De pan Qué linda Mira qué lindo Ejemplar Y más o menos Debe tener 400 gramos Por ahí Sí Ya hemos conseguido El objetivo Demostramos Que el reel Artesanal Funciona Funciona A la perfección Mostrar a la cámara Hola Gente Milen Qué bonita Trucha Con las Vianjías Ya vamos a tener La entrevista Ahora quédense Que vamos a hablar Con el señor Que dirige Este lugar ¿Qué tal? ¿Cómo está? Él ganó Hoy Hasta luego Vamos a bajar Por aquí Es como una garza Nacho Se va con su Botín Con su pesca Mira ¿Qué son? ¿Son huevitos? Sí ¿Se escaparon? Y gordito Es cachorro todavía ¿Cómo te llamás? Qué bonito Amigo Mirá Mirá el fachero Se parece Coraje Bueno Acá ya nos encontramos Con Don Velarde El dueño De este lugar Hermoso Llevamos A hacer algunas Preguntitas Sobre el lugar Porque la verdad Que es muy bonito ¿Nos puede contar Un poquito De la historia De este lugar? Este es un criadero De trucha Ya hace 34 años Está en funcionamiento Las primeras truchas Las traje del sur Ya hace 20 Estamos haciendo Nuestra propia Reproducción Son truchas del sur De acá Eran Ya son de acá Ya son salteñas Ya están acrimatadas Todas Hacemos todo Desde la reproducción O sea Tenemos ciclo completo Reproductivo Sí Perfecto Y una pregunta ¿Cuántas especies hay Aquí? ¿Cuántas especies? Acá únicamente Toda la de criadero Y en salta La única especie Que se ve Es la trucha arcoíris Ah Trucha arcoíris ¿Y hasta cuánto Más o menos Llega a tener Una trucha adulta De peces? Acá Se cría Hay récord De 16 kilos De truchas 16 kilos 16 kilos en el sur Sí Pero acá no No llega a ese crecimiento No hay No hay agua No tiene el río Tardaloso Claro Como para que se desarrollen De ese tamaño Claro Además es un agua especial Vemos que es clara Limpia ¿No? Sí Las condiciones físico Química y biológica Deben ser aptas Si no imposibles Si no imposibles Sí Lo lindo es que Digamos En esta zona es ideal ¿No? Por el clima que tiene Por el lado No estamos en una zona Medio complicada ¿Ah sí? En noviembre ponemos bombas Reciclamos el agua La temperatura Es complicada Se complica todo Pero como ya están adaptadas Sí Las truchas ya suben Por lo menos 23, 24 grados Soportan Antes a los 21, 22 Ya morían Además para El tema de alimentación Es una carne muy interesante La trucha también O sea, comerla así Por el tema El Omega 13 Por el Omega 13 Muy recomendable Qué lindo La verdad que Muy lindo lugar Les felicitamos Está espectacular Para venir a pasar Seguramente Los vamos a seguir visitando Bueno, gracias Así que gracias por No solo tienen la pesca Tienen el comedor Ah, bien Está lindo para venir a pasar Con las familias Bueno Trucha de pulgares Quizás Muchas gracias Don Velarde No, gracias a vos